¿Vas a tener posiciones que hacer a usted? ¿Vas a tener que cumplir sus funciones? ¿No vas a tener el monopolio de la fuerza? ¿No hace cualquier cosa? No, yo no lo quiero. Yo quiero todo el poder, porque de esa forma tengo el aparato para poder seguir agarrando votos y mantenerlo en el poder y seguir currando. Entonces creo que el argumento, a mi juicio, es que esto se transforma en un negocio. En un negocio corrupto, que asisten a dos instituciones indeficientes y corruptos. ¿Estás hablando del gobierno de Macri? Y hablando de los gobiernos en general, incluido el barrio. ¿Alguna última pregunta? No.